Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hace ya un tiempo varias personas deseaban más videos de artistas que trabajaran con cartón y hoy somos muy afortunados de tener a la gran artista francesa Angelina Meiria que hace ya varios años vive y trabaja en Portugal, en el hermoso Algarve. Inicialmente Angelina trabajaba con su marido en una empresa familiar al norte de Portugal. Fabricaban muebles de cartón y otros artículos para venderlos a los turistas en los mercados de artesanía de Loulet. Hacía cualquier cosa que se le ocurriera desde lámparas hasta joyas o artículos de toda índole. También trabajó incluso como intérprete cuando sus hijos eran muy pequeños. Más o menos llevaba ya un año trabajando en eso de intérprete, pero eso le aburrió. Su pasión innata por crear algo con sus propias manos la llevó a iniciarse en el campo de la escultura con cartón. Con el tiempo y las experiencias evoluciona hacia un universo artístico y crea esculturas que le permiten expresar sus emociones, su sensibilidad. Trabaja esas obras con una pasión y una cantidad de atención por los detalles que ustedes la van a disfrutar muchísimo. Ella se decide finalmente utilizar el cartón para sus creaciones en su estudio de jardín en Boliquelme. Por sus texturas, por la delicadeza de material, por la transparencia misma y principalmente por el impacto que puede tener en el mundo enseñar a reutilizar los envases de cartón. En este caso, para ella, fabricar sus obras de arte. Tomó clases de muebles de cartón en Francia y su primera pieza fue un sillón. Luego una galerista vio unas lámparas que ella había hecho en cartón y quiso exponer su trabajo, pero le puso la condición de que sí podía hacer algo más artístico. Eso la desafió muchísimo y empezó a trabajar duro durante unos tres meses hasta que ya creó unas esculturas que podía mostrarlas y eso les encantó a la galería. Eso ha sido todo un viaje desde que comenzó, pero siempre tiene esa misma pasión, solo que ahora se concentra muchísimo en los cuerpos de las mujeres y en la moda. Le atrae mucho las formas femeninas por su delicadeza, su fragilidad, sus movimientos y también por unas estatuas griegas en la antigüedad, generalmente fragmentadas y aparentemente desintegradas. Las esculturas de ella parecen esas estatuas antiguas reales que las acaban de desenterrar. Trabaja mucho el tema de la feminidad. Le apasiona crear cuerpos de mujeres y como ha tenido muchas amigas con cáncer de mama, empezó una serie con ese lema, con un pecho que le falta. Y eso sí que inspiró su viaje. Afirma que los cuerpos de las mujeres son muy hermosos a pesar de esos problemas de salud. Ustedes las van a ver y se van a sorprender ante la complejidad y la belleza. No pareciera que estuvieran hechas de cartón. Esos bustos que ella crea parecen filigranas o encajes que llaman la atención y casi que la gente quiere estar ahí cerquitica viéndolos. La verdad es que tiene unas técnicas sencillas que más adelante se las voy a describir, pero no es nada más que el propio material ondulado, cortado muy finamente. A veces tiene modelos pintados en oro y la gente piensa que es de filigrana. A menudo le preguntan qué metal usa. Y a veces cuando las piezas tienen su color natural, la gente cree que es un corcho. Pero todo es cartón. Angelina es muy rigurosa en su proceso creativo. Por lo general comienza dibujando la idea en un papel, pasa el dibujo a una escala y luego empieza a hacerlo directamente sobre la cartulina o el cartón. Va doblando, va recortando, va reforzando. Es una tarea de mucha dedicación. Se requiere mucho tiempo. Quien piense que el cartón es un material frágil, se da cara de sombrado. Es que ella les quiere recordar que a pesar de que tiene un lado débil, hay otro muy resistente, según la dirección de las nervaduras que ellos tienen. Adicionalmente, el truco es explorar y hacer el mejor uso de esa función de las nervaduras. Y adicionalmente, usar mucha cola para reforzar esa estructura. Sus esculturas no son de un día para otro. Ellas tardan más o menos unas tres semanas en sus creaciones. Incluso en una pieza, en un vestido de cartón de casa belga, tardó como unos cuatro meses en hacerla. Las esculturas de Angelina son famosas por su color dorado y plateado. Pero, en algunas ocasiones, le ha tocado aplicar otros colores, como una de las salpicaduras de pintura que en realidad surgió, ya que una galería de arte pop en Suiza le colocó esa condición. Y las ha disfrutado muchísimo. También, ustedes van a ver a continuación, ha hecho esculturas de rostros, por encargo de rostro de cualquier persona y los puede moldear. Estaba tan entretenido viendo este video de Angelina, que olvidé de decirles que hay que compartirlos. Los videos de Arte con Todos se comparten. No se los vean ustedes solos, sino que difundanlos. Los difundan los que cada vez más necesitamos que más y más personas se suscriban a este canal. Todos los que están viendo estos videos son personas sensibles. Sensibles al arte, sensibles a la naturaleza, en fin. Y muchísimas veces se han encontrado piedras diferentes que les interesaría muchísimo saber qué tipo de minerales son. Pues, les recomiendo adquirir este libro, que es en el que el canal se sostiene por ahora. Y así aprenderán ustedes a identificar minerales. Gracias por sus compras. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video. Les recomiendo mucho a todos los que aún no se han suscrito que lo hagan. Aquí en la parte final del video, en el fotograma final, van a encontrar ustedes una flecha grande que señala el logo del canal. Solamente presionen el logo y de ahí, muy fácil, se pueden suscribir los que aún no lo han hecho. Los espero en un próximo video. Dejarte con todo, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!